Vía telefónica, saludo con mucho gusto al maestro Roberto Salinas, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. Maestro, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo está? Hola, Luis, buenas tardes. Muy bien, al contrario, gracias a ti por la invitación. Maestro, pues aquí revisando esta información que comparte Morelos Rinde Cuentas a través de redes sociales, en Radio Fórmula ya hicimos lo propio para replicar esta información y es que resulta que Morelos sigue batiendo récords para mal porque seguimos en el top cinco de los estados con mayor impacto en la comisión de delitos. Así es, Lili, pues desafortunadamente y como comentas, se tiene ya información del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son datos oficiales, datos que recaba el gobierno federal a través de los estados. Y lo que tenemos, pues desafortunadamente, información es que Morelos se encuentra en primer lugar nacional en despojo y en secuestro por cada cien mil habitantes. También desafortunadamente estamos en segundo lugar en feminicidio, que había estado en primer lugar. Hoy estamos en segundo lugar hasta el mes de agosto. También en segundo lugar en homicidio doloso, robo a banco y robo de vehículo. Como decía, esto es en segundo lugar. En tercer lugar estamos a nivel nacional en robo de autopartes y quinto lugar en robo de transporte público colectivo y robo a transportista. Desafortunadamente en el caso de homicidio, que es uno de los delitos que ha estado incrementándose en Morelos, el mes de agosto fue una fecha pues terrible, fatal para los morelenses, porque se dio el máximo histórico de número de homicidios dolosos con ciento cuarenta y cuatro. El mes que había sido históricamente el más violento era el mes de marzo de este año con ciento dieciséis. Sin embargo, ya para el mes de agosto superamos esta cifra por una gran cantidad, cerca del treinta por ciento más. Y tenemos ya al mes de agosto como el mes más violento en la historia de Morelos. Y tristemente no vemos una variación en la política de seguridad pública, ni siquiera un reconocimiento del problema, maestro. No, y es desafortunadamente lo que hemos estado repitiendo los últimos meses o años, que no conocemos cuál es la estrategia, no sabemos hacia dónde va, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hace falta fortalecer. Hemos detectado también deficiencias, pero pues tampoco la autoridad no nos dice qué es lo que necesita de la ciudadanía, qué es lo que necesita de presupuesto para poder corregir esto, que desafortunadamente, pues al menos ya van dos años en los que tenemos este problema. Bueno, afortunadamente ya desistió al parecer de sus aspiraciones políticas el actual gobernador, después de reunirse con el presidente, dijo que no va a buscar ser jefe de gobierno. Bueno, buenas noticias para los capitalinos, ¿no? Bueno, pues me parece que sí. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en México es que los ciudadanos no sabemos o no queremos evaluar correctamente a quienes han tenido un cargo. Creo que ese es uno de los elementos que debemos de tomar en cuenta. ¿Quién es esa persona? ¿Qué hizo? ¿Cómo cumplió? ¿Cómo usó los recursos? ¿Fue transparente? ¿Cumplió con lo que se había comprometido o no? Bueno, entonces creo que cuando no tienen los resultados en una encomienda que te han dado los ciudadanos, pues me parece que no hay elementos para que puedas nuevamente volver a pedir el voto y creo que eso es algo en lo que tenemos que poner atención los ciudadanos. Revisar qué es lo que hicieron las autoridades y cumplieron con su trabajo y creo que eso es algo de lo que se ha tomado en cuenta para que en este caso pues no sea una posibilidad de elección en la Ciudad de México puesto que tienes malos resultados en este caso de Morelos, ¿no? Y bueno, la mejor elección seguramente o evaluación, permítame corregir, la mejor evaluación se dará en las urnas en 2024 o será que también hay un factor de medición que nos indica la corta memoria, la memoria a corto plazo de lo cual adolecemos los mexicanos. Sí, yo creo que eso es un tema importante, si bien a veces como ciudadanos pues votamos, como dices tú, en lo inmediato, ¿no? En la persona, en la fama, en la publicidad que pueda tener una persona y nos hace falta hacer evaluaciones. Pero también hemos visto aquí en Morelos que los ciudadanos también saben castigar a los funcionarios. En las últimas legislaturas, por ejemplo, ha sido un mínimo de diputados o diputados que han logrado reelección o cambiar a otro cargo, algún municipio, alguna regiduría. La verdad es que en ese sentido, en el caso del Congreso, sí ha sido muy claro que los ciudadanos pueden decir, ya no te elijo, ya no quiero que vuelvas a representarme. Entonces, creo que con esa misma forma de evaluar que en algunos casos hemos hecho los morelenses con los diputados, tendríamos que hacerlo en los demás cargos, ¿no? En las alcaldías, en las diputaciones, hacia la gubernatura también. Tenemos que tener en cuenta que nuestras decisiones pueden afectarnos en nuestra vida, en nuestra libertad, en nuestro patrimonio, hacia los próximos tres o seis años. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de decidir y de evaluar a los candidatos. Sí, definitivamente hay que tener memoria colectiva y acordarnos, ¿no?, de estas cifras que dejan muy mal parado al Estado de Morelos justo a meses de que pueda definirse quiénes van a ser los candidatos y candidatas por el gobierno estatal. Sí, y creo que eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Si las personas que están buscando el cargo van a dar continuidad al trabajo que se está haciendo, en este caso tenemos ya un gobierno que ha estado casi seis años o cinco años en este momento y también saber si queremos darle continuidad a las mismas políticas, a las mismas personas, a las mismas trayectorias y si no, pues creo que tendríamos que evaluar y también desde ahora no esperar a que los partidos políticos nos impongan candidatos que no tienen buen perfil, que no tienen un trabajo que puedan comparar con la ciudadanía, sino también desde ahora estar atentos y exigir a los partidos políticos que sus decisiones sean correctas, no nada más por temas de popularidad o lo que llaman ahora de encuestas, sino también por el trabajo que desarrollaron los que ahora son funcionarios. Maestro Roberto Salinas, director de este centro de investigación Morelos, rinde cuentas. Muchísimas gracias por atender a esta comunicación. Gracias a ti, Lili. Muchas gracias. Buen día. Que tenga excelente tarde.